Música Nosotros somos el equipo número 10 y somos el tema menú format Ok, el tema número 1 de menú format viene siendo gráficas Nosotros para poder realizar una gráfica lo primero que hacemos es irnos a insert Y después de insert vamos a seleccionar lo que viene siendo la información de la tabla En este caso voy a agarrar lo que viene siendo la materia y periodo 1 Aquí vamos a encontrar lo que viene siendo en charts, que viene siendo gráficas Todos los tipos de gráficas las cuales nosotros podemos aplicar a la información que tenemos Aquí pues podemos irnos a other charts y luego all chart types Dependiendo de lo que tengas es lo que vas a buscar Aquí yo puedo hacer pues una gráfica de columnas, de líneas, que viene siendo la parte inferior Ok, podemos hacer de línea, de pie, panquecito, de barras, de área y también podemos hacer como si fuera un plano cartesiano Aparte del stock, el surface, el donut, el bubble y el radar En este caso nosotros vamos a elegir el de columnas Le aplicamos lo que viene siendo ok Y nos va a salir la información en una gráfica Y esto está súper bien Bueno, este En este caso En este caso nosotros ya tenemos lo que viene siendo aquí La gráfica que creamos Aquí pues nosotros le podemos aplicar cualquier color Dependiendo de lo que queramos Por ejemplo aquí le vamos a poner uno morado Y podemos para el diseño Luego nos vamos a line out Y en line out podemos agregar lo que nosotros queremos Por ejemplo aquí El title ya lo tiene Entonces no hay necesidad de ponerlo Podemos poner lo que viene siendo leyenda Que pues ya la tiene aquí Que viene siendo el periodo No hay necesidad de ponérsela También podemos ponerle red lines A lo que viene siendo la gráfica Podemos ponerla horizontal o vertical En este caso se las vamos a poner horizontal Y después de ahí nos podemos ir a format En format podemos ponerle Pues como su nombre lo dice Darle formato a la misma gráfica creada Aquí pues le podemos poner un borde A esta Se lo podemos poner naranja O el color de tu preferencia Y le podemos agregar un efecto Estos son todos los efectos que queramos Aquí elegimos uno Vamos a poner este Y le podemos cambiar El tipo de letra con un word art En este caso se lo vamos a poner Morado Para que pueda resaltar Y por mi parte es todo En gráficas Bueno ahora yo les hablaré Sobre los sparklines Que se encuentran en el menú insert Son estos tres Primero seleccionas la información Que quieres hacer Luego le pones Si quieres un sparkline de línea Seleccionas la información Aquí la tienes Y lo pones en que celda la quieres Y es esta Y le pones ok De forma esta Aquí lo puedes editar El color que quieras O que te señalen Los puntos máximos Donde empiezan Como aquí es el 10 Aquí está el punto O si los más bajos Que es este Porque aquí está el 5 También puedes hacer otra Otro sparkline Te vas otra vez Pero puedes hacer la de columnas Seleccionas esta información Y le pones en Que la respuesta Te la muestra aquí Y picas ok Y ahí está También le puedes cambiar todo Este La otra tipo de sparkline Es la de Win loose Que le pones aquí Y le seleccionas esta Y aquí lo pones Pero aquí van a ser Por los win Porque no hay ningún Número negativo Pero si le pones a esta Que sea negativo Te va a salir que está mal Y ya Es todo sobre sparkline Ok ahora les vamos a hablar Del menú formato Donde puedes editar imágenes Y les voy a presentar Como lo puedes ir haciendo Con la opción Remove background Puedes Tu poner Y quitar El fondo de pantalla Como se ve Y lo puedes ir haciendo Así con cada imagen Que te presenten En corrections Le puedes poner A tu gusto El contraste O el brillo A la imagen Y lo vas cambiando Como tu quieres En color Tu puedes coger El color de la imagen O el efecto Que le quieras poner En artistas effects También es lo mismo Le puedes poner Diferentes efectos A tu gusto Con todos estos formatos Le puedes tu poner El fondo que quieras O la imagen Que tu quieras Y así con cada imagen Que tu tengas La figura Que tu quieras Se la puedes insertar Y tu la vas Acomodando A tu gusto Con esta opción Le puedes poner El color Del bordo Que tu quieras Seleccionas Cual es el que quieres Y ahí lo tienes Aquí son Todos los diferentes Tipos de formato Para las fotos Y tu puedes coger Cual quieres Con un fondo O que tenga Reflexión O que tenga Una sombra Tu lo vas Escogiendo Muy bien Con esta opción Puedes agrupar Las imágenes Y ya nomas Te queda una Con la opción De rotar Pues como le hice Su nombre Las puedes rotar Bueno Con la opción De crop Puedes cortar Las imágenes Y así Taqueando Su sombra Y lo puedes Ir agrandando Y siendo Más pequeña Y con esas opciones Puedes hacer La imagen Más grande O más pequeña Tu le pones El número Que quieres Ya Por nuestra parte Es todo Y espero que hayan Comprendido el tema A la perfección Gracias Lim obst opposition 50 A la perfección Unatriode Tod 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 ¡Suscríbete al canal!